Corporación Privada de Seguridad Los Halcones. Somos una empresa peruana dedicada a brindar soluciones de seguridad y vigilancia. Nos esforzamos por dar un servicio altamente profesional y humano, por eso contamos con un staff de profesionales en seguridad. Ofrecemos servicios de seguridad en plantas industriales, tiendas y centros comerciales, resguardo personal, bancos, entre otros. Nuestro personal se encuentra en constante capacitación, para así brindarle la seguridad que necesita. Gracias a nuestros valores y experiencia, hemos ganado la confianza de nuestros clientes, satisfaciendo exitosamente sus necesidades. Corpriseg Los Halcones.